así es lo tenemos desde su casa en los ángeles california hola ricky cómo estás qué pena que no estemos frente a frente para darte un fuerte abrazo estamos todos las mismas increíble como a lo mejor antes ni queríamos abrazar y ahora que no podemos y ahora que no podemos queremos pausa es tu primera producción musical en cinco años que nace en esta situación impuesta al mundo por el coronavirus para ti que ha sido lo más impactante durante toda esta etapa que me ha dado la cuarentena bueno definitivamente me ha dado cuenta que el control es una ilusión me he podido dar cuenta que el mensaje que nos está llegando del mundo del cosmos como lo quieras llamar es que tienes que hacerte un lado y estar en pausa ha permanecido en tu casa en los ángeles como ha sido el encierro bastante severo porque está mi mamá con nosotros está comiendo bueno papá eso no falta eso no falta aquí tampoco hay mucho tiempo para estar triste porque somos latinos en esta casa esta casa está llena y aquí hay niños así que vamos a trabajar y enfocarnos en en el futuro que no conocemos pero cuando digo enfocarnos en el futuro en un nuevo futuro un nuevo lienzo ayer comenzaron las graduaciones en las escuelas públicas de miami vimos que tus gemelitos se graduaron compartiste un vídeo con su toga y yo estaba comprando pañales el otro día y ya se están graduando de intermedia y muchas emociones obviamente por la realidad de que mis hijos son de la clase 2020 y claro en mi escuela elemental y verlos desfilar solitos con una máscara puesta eso llevó las emociones a otro nivel no hablemos de pausa uno de los temas que más me impactó fue el dueto con diego el cigala cuéntame cómo le hiciste el acercamiento a cada uno de los artistas que aceptaron colaborar contigo en esta producción tengo que dar mucho crédito obviamente a diego y a todos los artistas con los cuales compartir emociones digo yo porque trabajar con sting trabajar con pedro capó barboni residente obviamente carla morrison que para mí es divina que es un monstruo nada yo los llamé ustedes están igual de locos que yo con todos con esta crisis y de una manera de otra estábamos todos iguales yo le dije tenemos que hacer algo bueno con esto vamos a hacer música loco dijiste que en septiembre lanzaría temas más bailables ya escuchamos tiburones y disfrutamos muchísimo el remix con farruco pero escuchamos osuna decir que él grabó ese tema contigo y que le extrañó muchísimo escuchar la versión final con farruco él lo atribuyó a los escándalos en los que ha sido vinculado esa canción yo la grabé hace como dos años y la grabé con osuna y de momento yo le dije osuna tengo una situación tengo mucho tiempo sin sacar disco quiero que el primer disco que el primer sencillo sea sea solo medio que no hay ningún problema pero pasar pasó mucho tiempo y cuando volví otra vez le dije a lo mejor no a lo mejor sí y mira el poder trabajar con farruco una canción tan importante porque el mensaje de esta canción nace el concepto visual nace de las protestas en puerto rico sabes lo que vivimos leí que dijiste en una entrevista que vives con miedo en eeuu no es que viva con miedo me preguntaron esto ha sentido el discrimiento ha sentido el racismo yo le digo mira pues yo soy un hombre latino gay casado con un hombre árabe no es que yo salgo con miedo de que me vayan a hacer daño pero hay gente que detesta mi sexualidad detesta que yo sea latino el racismo siempre estuvo lo que pasa es que ahora tenemos cámaras y podemos ver lo único que yo sí sé es que el racismo se tiene que trabajar desde la casa porque en nuestros hogares en latinoamérica existe la hipocresía y yo no voy a dejar no voy a permitir que ningún otro latino delante de mí diga porque no salen a hacer tantas protestas cuando muere un hombre blanco porque definitivamente te conviertes en un racista yo soy antirracista y te lo voy a dejar saber y esa es mi manera de romper la cadena ricky han sido días muy duros en eeuu la semana pasada tú cancelaste estas entrevistas por las protestas nacionales a raíz de la muerte de george floyd qué mensaje tú le envías a tus seguidores alrededor del mundo el chistecito tonto del indio el chistecito tonto que tenemos no que ser gay no que es el marido eso tiene que parar estamos ahora hablando del problema de la comunidad afroamericana o africana en todas partes del mundo basta ya basta ya era ricky martin desde los ángeles california yo soy tony de andrade continuamos con primer impacto que bien